Vimos que te vinculaste de tu equipo de SimRacing, bueno, ¿cuál es tu futuro ahí en la especialidad, si es que hay alguno? Mi futuro en la especialidad es algo muy loco también, que se me están pasando cosas muy locas en este último tiempo, demasiado locas te diría, que exceden mi capacidad de asimilar, o mirá que tengo un disco rígido bastante grande por el tamaño de la cabeza, pero se me excede, tengo la suerte que lo voy a estar anunciando ahora dentro de poquito, en el mundo virtual obviamente, formo parte de Williams eSports, la parte de eSports del equipo de Williams Formula 1, ¿te imaginarás? Impresionante. Mi cara cuando me llegó el mail, arroba williamsf1.com, o sea, digo, esto tiene que ser una joda o una promoción de algo, no puede ser. Y no, era real, voy a ser parte de Williams, lo van a estar anunciando ahora dentro de poquito, que bueno, me fui del equipo español Euphoria Racing, que fue con el competito de estos años, y bueno, no me hubiese imaginado nunca, imagínate que podría haber ganado 20 campeonatos más en Argentina y jamás hubiese tenido contacto con el equipo de Formula 1. Y si bien obviamente es la parte virtual, la parte de eSports, no deja de ser un contacto con este equipo de Formula 1 tan prestigioso y de tantos años en la categoría como Williams, así que nada, hasta me plantearon la posibilidad de algún día conocer la fábrica, que para mí eso ya es como tocar lo hicieron con las manos, entrar a la fábrica de Formula 1, no, Cristian no sabe bien, es prácticamente imposible, y si lo puedo hacer gracias a lo que hago en el living de mi casa, es una locura pensarlo de esa manera. Y si entras a la fábrica, ojo que estás a un pasito de que te presten el simulador de Formula 1. No, ahí me muero. ¿Hay chances de eso, Abus? No llego a subirme porque me agarro un infarto antes. ¿Hay chances de eso? No me quiero ilusionar, pero calculo que sí. De hecho se me lo planteó y las posibilidades están. Después de que se cumplan, no lo sé, es algo muy complejo, es demasiado groso todo. Los equipos de Formula 1 son de otro planeta, o sea, son galácticos. Y ya con el hecho de tener un contrato firmado con Williams, que esté en la dirección de donde está el taller ahí en Silverton, ya para mí es una locura porque lo estoy haciendo por lo que hago en el living de mi casa. No sé si tomamos conciencia de eso, no por lo que hago en la pista real. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar todo este mundo de los simuladores. Me gustaría tener 18 años de vuelta porque ya estoy medio viejo. Pero es increíble cómo viene avanzando y hasta dónde está llegando todo esto. Agustín, y para contarle a la gente, ¿cómo es este campeonato eSport de Formula 1? ¿Cómo se desarrolla? Es así. Capaz que algunos lo vieron, porque ahora se está haciendo muy conocido esto del F1 eSports, que está saliendo por la tele y demás en canales alternativos. En este caso, Williams, y la mayoría de los equipos de Formula 1 ya tienen su división de eSports. ESports, obviamente, son deportes virtuales, en este caso de automovilismo, que es lo que se especializa Williams y todos los equipos de Formula 1. En mi caso, voy a ser uno de los pilotos para cualquier plataforma. Yo me especializo en eRising. Por ejemplo, lo que se hace en ese campeonato de F1 eSports es sobre el juego de Formula 1, que se juega en la PlayStation, por ejemplo. Pero bueno, en esa parte yo no estoy metido. Yo estoy metido en otras plataformas, más de simuladores reales, porque el F1 eSports es un poco más arcado, un poco más jueguito. Y bueno, nada, competiré en algunas competencias internacionales o algunas nacionales con la estructura de Williams, con los escuadores de Williams. Y cuando se hagan algunos eventos en la fábrica de Williams o algunos eventos en Europa o Estados Unidos que el equipo Williams eSports participe y yo pueda ir, voy a estar viajando con ellos, siendo parte del equipo. Y en ese caso, digamos, en las competencias virtuales de Fórmula 1, ¿se equiparan los rendimientos de todas las escuderías? Sí, o sea, el F1 eSports yo no formo parte, eso que quede claro, eso que sale por la tele, yo no voy a poder correr nunca ahí porque hay que dedicarle tiempo completo y yo no puedo, obviamente. Lo mío es algún campeonato entre semana que haya de manera virtual que lo pueda correr acá desde Buenos Aires o a Recife y bueno, algún fin de semana que haya algún evento donde se reúnen todos los jugadores de simuladores del mundo o SimRisers y yo pueda viajar porque después lo tengo libre. Más que eso, no puedo pretender. Pero en el caso del F1 eSports, sí, lo que uno ve por la tele o uno puede ver por la página de Fórmula 1, sí, sí, todos los equipos obviamente tienen el mismo rendimiento. No hay la diferencia que hay en la realidad. Claro, claro, claro. Bueno, interesante todo esto, muchas cosas nuevas. A ver, me parece que es también para debatir, porque cuánta gente dice que lo toman como un juego, el simulador, que el canapino vive ahí jugando y mirá, esto como decía él, por estar sentado en el living de su casa entrenando como lo hace, porque entrena, llegó al mundo de la Fórmula 1. O sea, no es una cosa menor, hay que tenerlo en cuenta para el futuro y para lo que viene. Va, quiero que se presente. Para mí es una locura, porque realmente es así. Es una locura pensarlo de esa manera es muy loco, pero bueno, así está creciendo el mundo virtual. Y bien lo dijiste, Mati, obviamente, todos pueden opinar lo que quieran, cada uno es libre de mirar las cosas como uno quiere y uno tiene que respetar todas las opiniones, pero en mi caso es bien claro. O sea, yo el simulador lo uso como parte de mi entrenamiento semanal y aparte es mi hobby. Pero sí, como entreno físicamente con un profesor en el gimnasio, después dedico horas para la parte de entrenamiento virtual que me ayuda en lo real con el simulador y bueno, obviamente lo hago compitiendo porque al competir uno se exige y si uno se exige se entrena mejor. Por eso es que trato de competir en los mejores campeonatos que hay en la plataforma y Racing, que es lo que yo uso. Bueno, ¿por qué?